al Zalatenio, al Fenoni. ¿Cómo te va, Gianluca? Buenas noches. Buenas noches, Ari. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos solte? Bueno, Gianluca, ¿qué le deja al futbolista de español estos cuatro amistosos que disputó y que en ninguno de ellos pudo ganar un partido? Sí, me parece que más que nada no nos guiamos mucho por el resultado. Si bien uno siempre quiere ganar, aunque sea amistoso, nos sirve un montón de cara a lo que viene porque nos enfrentamos con equipos con mucha jerarquía, donde te imponen un ritmo físico muy bueno y donde nosotros también nos sirvió para entender un poquito. Es un equipo nuevo, con muchos jugadores nuevos y nada, creo que si hicieron las cosas bien y era amistoso más allá de los resultados, ¿no? Creo que encontramos buenos momentos de juego, en algún momento no pudimos hacer goles, pero creo que, como te digo, más allá de los resultados, el balance es positivo para lo que viene. Recién conversando con Gastón Madoni, él nos decía que si bien español jugó con equipos de mayor calibre que el rojo, que se vieron cosas positivas de cara a lo que viene contra Mercedes el próximo sábado, el sábado 3 a las 5 y 9 de la tarde. ¿Crees que ahí comienza la verdad? Sí, obviamente. Nosotros nos preparamos en estos amistosos para el sábado, que ahí es donde empiezan nuestras finales, ¿no? Sinceramente, los amistosos, si bien siguen un montón, no vemos muchos resultados, pero bueno, sí, nos sirvió para agarrar el juego, para conocernos, para entender la idea del técnico, así que creo que estamos bien para el sábado, que es lo que más interesa. Gianluca, español armó un plantel con jugadores que conocen esta categoría y que saben lo que es ascender. ¿Eso puede ser un plus para pelear el campeonato de principio a fin? Sí, obvio, siempre es un plus tener jugadores de ese calibre, ¿no? Que conozcan la categoría, que sepan lo que es un ascenso. Y bueno, ojalá que salga todo bien y que podamos pelear el campeonato, ¿no? Que creo que, como siempre dije en los años que estuve en español, es la obligación que tenemos. ¿Llegaste al deportivo, Gianluca, con sed de revancha? Porque yo recuerdo que vos formaste parte del plantel que terminó primero en la general y por injusticia del fútbol no ascendió de categoría tras quedar eliminado con la Ferrer. ¿Volvés con sed de revancha, Gianluca, para lograr el objetivo soñado por todos? Sí, Ari, la verdad que me quedó esa espina de hace dos años. Y obvio, obvio que uno vuelve con la expectativa de pelear el campeonato, de tratar de ascender. Va a ser muy difícil, ya que hay un solo ascenso, lamentablemente, como es el fútbol argentino, ¿no? Porque en ese año también había un solo ascenso. Así que nada, la verdad que sí, tengo muchas ganas y mucha expectativa y mucha ilusión para lo que viene. Hay muy buena gente en el grupo de jugadores, ¿no, Gianluca? ¿Según la competencia sana en el día a día? Sí, gracias a Dios, es un muy lindo grupo. Muy lindo grupo en el vestuario, en el día a día. Gianluca es un grupo muy llevadero, los no se amoldaron enseguida, me incluyo también. Más allá de que yo conocía varios. Pero sí, somos un grupo lindo, el cuerpo técnico también, la verdad que se ve que somos buena gente. La verdad que estamos todos unidos para un objetivo y nada, como tío, el día a día se disfruta mucho y eso es importante. Gianluca, desde afuera el campo de juego se ve en buenas condiciones. Vos que sos futbolista y que lo pisas habitualmente con los timbos, ¿cómo está el verde? Está muy lindo, está muy lindo, Daniel. Acá que hoy jugamos y se vio, viste, que la pelota gira bien, que no pica mal y eso a nosotros nos favorece un montón. Sabiendo que tenemos una cancha linda y una cancha grande, bueno, ojalá que la podamos usar a nuestro favor. ¿Hay que aprovechar la anchura de la cancha español y lo amplio que es? Sí, obvio, obvio, tenemos jugadores con mucha velocidad, así que nada, hay que aprovechar que está la cancha linda, que se puede dar buenos pases, así que esperemos aprovecharlo al máximo. Bueno, Gianluca, te agradecemos este contacto con Furia Española, te deseamos lo mejor para este año y ojalá que sea el año de la Vuelta Olímpica. Bueno, muchas gracias, Ari, por la nota y bueno, buenas noches y esperemos que se haga todo bien y que podamos pelear el campeonato. Gianluca, perdón, me quedó una pregunta en el tintero. Fuiste compañero de Escobar en el Cadu y de De Luca en Claypole. ¿Qué le pueden aportar estos dos jugadores al rojo? Sí, mirá, con Seba tuve el año pasado con De Luca en Claypole, aporta mucha experiencia, voz de mando, es un tipo que en el juego aéreo también lo hace muy bien. Y bueno, y Teo Escobar es amigo mío hace como 10 años, jugamos mucho tiempo en Cadu, es un jugador muy técnico, que le pega muy bien a la pelota, mucha gambeta, creo que nos va a aportar un poquito de desequilibrio. Así que son dos jugadores que nos pueden aportar mucho en el campeonato. ¿Qué tal el Sport Club de Zarate? La verdad que es muy lindo, muy lindo, así que hay que aprovecharlo, la verdad que estoy yendo, estamos yendo con Teo, así que está muy bueno, sinceramente genial. Un abrazo grande Fideo, buenas noches, nos vemos el lunes. Muchas gracias Ari, buenas noches, hasta luego. La palabra de uno de los zarateños del plantel, Gianluca Alfenoni en Furia Española.